Gran Ma es tierra de protagonismo histórico. Acá sucedieron hechos trascendentales que marcaron el rumbo posterior de Cuba y su gente. De ahí que en nuestro suelo existan importantes monumentos nacionales y locales en los que se preservan para la posteridad documentos y piezas museables de gran valía para el país. Ante el evidente embate del huracán Matthew, los trabajadores de la Dirección Provincial de Patrimonio ponen a resguardo hasta los más pequeños elementos de cada institución. Por ello se desmontaron todas las salas expositivas, enguacalaron piezas, se aseguraron puertas cubiertas y ventanas, desmontaron antiquísimas luminarias, se llevaron a sitios seguros todas las colecciones, se podaron árboles plantados en las cercanías de estas áreas y se estableció un sistema de guardia de trabajadores para estos días de vientos y lluvias intensas. En la Comandancia de La Plata se resguardó precisamente por la altura, por el nivel de incidencia que puede tener este fenómeno ya sea con el agua o con el viento, pues se resguardaron los paneles solares, se desmontaron y todo lo que estaba expuesto pues se desmontó y se aseguraron todas estas cosas. En el caso de las coloradas, por ejemplo el yate, inmediatamente se pusieron los tensores, está sujeto con tensores, se subió para que no esté expuesto a la superficie y también todo, todo en las salas expositivas se resguardó, la cristalería se protegió, todo con precintas, con todo el nivel de medidas que lleva el aseguramiento. En la Casa Natal de Celia, por ejemplo, se resguardó completa, el orquideario trató de protegerse y las medidas por parte nuestra están todas tomadas, esperemos que no tenga esa incidencia como tal en la provincia, pero por si eso ocurriera, Patrimonio tomó todas las medidas posibles. Confíe en la nación de que este ejército, del personal de Patrimonio de Granma, garantiza que no se pierda, no se dañe ninguno de los bienes que nos toca proteger. Así se trabaja en Granma para preservar una parte vital del patrimonio histórico cubano. Jaqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión.